Muy, muy buenos días, Miriam, en esta mañana de lluvia, en esta mañanita comenzando el día de lluvia, el amanecer de hoy, de este día de hoy, de domingo, pues desde ayer en la madrugada, desde como a las cinco de la tarde, empezó a llover, empezó a llover, ya después se fue la luz, ahorita acaba de llegar la luz, pero mira cómo está el cuarto, en un dado, mira, allá está el agua, allá también, mira, se moja mucho aquí, mira, se moja mucho, mira, allá se mire el agüita, allá mira, están todas las goteras, mira, ahí está, se moja mucho aquí, y por ahí se van las bolas de agua que tiene la lona, mira allí, está juntando el agua, aquí están, ayer dormimos aquí en este campito, en este campito no nos estamos mojando, pero lo que es todo este campo, mira cómo está, ahorita estamos desayunando, mi mañanita, está muy feo el, 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 el clima, pues, o sea, no está lloviendo mucho, pero lo poco, pues ya me enlundó aquí mi cuartito, aquí estamos comiendo, estamos desayunando, arrocito con una ensalada, y pues aquí está José, Jesús, mira, ahí está Jesús, ahí está José, buenos días José, ¿cómo estás? ¿cómo nos está, está yendo en la lluvia? bueno, ¿cómo nos está yendo? porque estamos juntos, y pues ya se le mojó las cobijas, mira, ya se le mojó porque ahí está un gotero, ahí se alcanza a ver que está el gotero, y aquí también hay otro gotero, está muy, muy mojado, y pues no está lloviendo mucho, está como chispiteando, pero, pues con esas gotitas, imagínate cómo está, imagínate ya cuando, si fuera la lluvia más fuerte, mira, pues aquí está mi Gilbert en esta mañana, pues, no está muy bien, porque, pues la mera verdad de usted, se está mojando todo aquí adentro, ah, José, todo, todo, ¿qué estás desayunando, José? pues aquí es el blanco, limón, desayunando los alimentos, ¿verdad? y tú, mi amor, ¿cómo, cómo te, te sientes de esta mañanita de que nos estamos mojando? encantado pero ahorita, ¿cómo te sientes en la lluvia? pues ahorita, ¿cómo te sientes que el cuarto se moja? no, está desagusto, está desagusto, el cuarto que se moja pues no me siento muy agusto, porque está ahí moriendo y, 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 y así nos va a matar aquí y yo la estoy viendo, qué papada ahí personas que están mirando por esta red, por esta pantalla si usted le gusta marcar, es que, es bienvenido, ah y ustedes ganamos algo, una comida, yo no sé que sea, pero este, yo me los voy a meter, ah y pues pues yo bendiga a todas las personas, de aquí de Ensenada, de María Leo yo me los bendiga, a todos los profesores, ah que están mirando por esta pantalla, por esta red, que en esta, de esta mañana, ah que, también quiero mandar a Rubén, ah, Rubén, que usted me diga, Rubén yo me los bendiga a Rubén, y hasta el precioso mañana, y que también bendiga a su familia, a sus seres queridos y también que, que Dios bendiga a, 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 a todas las personas que se encuentran en este lugar, que yo, este, este lugar se me olvida el nombre de los profesores a las personas que están alrededor de este lugar, los vecinos y todo, Dios los bendiga hasta el precioso mañana y pues, y que Dios bendiga a la madrina, a la madrina que, que espero yo que ella, me había mirado y que, para pedirle perdón por todo lo que, lo que ella me dio y pues, y pues yo sí, pues todo bendiga, pues, mi culpa es, es mía eeh, eehh, 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 e